En el Estadio Francisco Villa de la capital zacatecana, se ubica la clínica de rehabilitación, acondicionamiento y fortalecimiento físico. Vamos a ver en qué consiste y algunas terapias que podemos encontrar. Una clínica donde se atiende a todo tipo de deportistas y no deportistas, se les prepara un sistema, ya sea rehabilitación, acondicionamiento, fortalecimiento físico, según lo que requiera el deportista o el público en general. Mira, ahorita contamos con el área de contrastes, tenemos fluidoterapia, tenemos ultrasonido, láser, criotermia, tenemos también ahorita un ultrasonido para cicatrizar fracturas y hueso, es lo nuevo que nos ha llegado. Tenemos compresero también. Para fortalecer tenemos aquí la escaladora, tenemos bicicleta, bicicleta recumbente, estación de gimnasio, tenemos barras paralelas, bosus también tenemos para fortalecimiento, lo que se ofrezca, según el paciente o el deportista, lo que va requiriendo lo vamos adaptando a su programa. Se atiende de lunes a viernes de 7 de la mañana a 9 de la noche y sábados de 8 a 4. Ideal es que traigas tú, por ejemplo, la orden del trauma con la indicación que te da para empezar nosotros con nuestro trabajo, que es el fortalecimiento o su terapia, pero si no, los deportistas de alto rendimiento ya traen su plan de trabajo ellos y nosotros nada más les damos seguimiento a lo que sus profesores les dicen para seguirlos atendiendo así como se merecen. Y al público en general, pues sí, hay personas con daño cerebral, accidentes automovilísticos, personas que han sufrido caídas de techos de casas, de escaleras y todo, y ya nosotros vamos valorando y les vamos frecuentando su sistema de rehabilitación. Bueno, aquí tenemos a Tania que va a entrar a una terapia de contrastes, porque ha estado haciendo acondicionamiento físico con nosotros en las mañanas y el domingo tiene una competencia y es para recuperar la carga de trabajo que trae acumulada. Bueno, comienza con 7 minutos en hielo, que está a menos 3 grados, eso es para cortar irrigación y acelerar el proceso de recuperación. Ahí va a estar 7 minutos continuos y después se va a pasar a agua caliente a 38 grados para liberar y acelerar la recuperación. Bueno, esta terapia ayuda para acelerar el proceso de recuperación de las lesiones, para la fatiga, es la sobrecarga de trabajo que tienen las personas, especialmente los deportistas de alto rendimiento. Si hay ciertas lesiones donde hay inflamación, si se puede aplicar esta terapia, pero la hacemos local. Si es un esguince de tobillo, nada más se hace el contraste en el puro tobillo. Pero como a ella la fatiga es en el tren inferior, entonces por eso el hielo está todo en la parte inferior y también igual acá, nada más se le cubre hasta al área abdominal. No hay una regla que nos diga, hoy sí, por ejemplo cada quince días, no sé, se puede hacer cada semana dependiendo la carga que tenga. Para acelerar el proceso de recuperación de las lesiones, para liberar la carga de trabajo que traen, la sobrecarga de trabajo. Pues especialmente cuando es una lesión donde se presenta inflamación, donde se presenta inflamación sí ayuda bastante, ayuda a desinflamar. Bueno y agradecemos a Oscar y a Ramón que nos abrieron aquí las puertas de la clínica para que ustedes conozcan un poquito más acerca del craft. Bueno, gracias a ustedes y los esperamos aquí en el Estadio Francisco Villa, en la clínica de rehabilitación, acondicionamiento y fortalecimiento físico. Recuerden que es para todo el público, así que no pierdan la oportunidad de venir. ¿Y tú conoces qué es Flajo, Tochito? Pues en Zacatecas se está llevando a cabo un torneo y nos explican las reglas y cómo jugarlo. Vamos a verlo.